Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta. Muy buenas tardes mi hermoso público y desde ya comenzamos con las pilas bien puestos para su programa NotiBK. El tema de hoy se tratará sobre la tercera edición del Salón de la Moda, eventos realizados por la agencia de modelos Belán Cazar. Ok, amiga, nos estás diciendo que nos tenemos que poner las pilas para este maravilloso evento que se realizará en City Marcos. Fabuloso, fabuloso. Este evento estará contando con muchas personalidades y espero que lo disfruten. Así que hoy estaremos hablando un poquito sobre eso para que se empapen un poquito más acerca de este evento que es la tercera edición, ¿cierto? Claro que sí. Este es un evento que realizan la Academia y Agencia de Modelaje Belán Cazar. Lo realizan anualmente. Esta es la tercera edición que hacen este evento en el cual a los alumnos que están en proceso, o están graduando, le hacen un desfile de moda. El desfile de moda de ellos se encarga de... Lo hacen los vestidos que hacen, escuchen esto. Los vestidos que hacen, los graduandos, este material de reciclaje. Imagínate la creatividad al límite que hay que tener para poder realizar un desfile de moda de toda reciclaje. Y creo que Belán Cazar sorprendió a uno con cada detalle, con cada desfile. A mí me impresiona mucho cada desfile que hace Belán Cazar maravilloso. A mí me están dando pasarelas de las grandes modelos que forman Belán Cazar, chicas. Claro que sí. Y bueno, nos están haciendo unas pequeñas preguntas por el Twitter, chicas. A ver. ¿Dónde se estarán adquiriendo las entradas? Bueno, para todo mi público las entradas se estarán adquiriendo en las instalaciones de la Agencia y Academia Belán Cazar. Ya saben, a 250, Bolívar en las entradas, chicas. No hay juego de afuera de los eventos. Pero otra cosa también, Jocelyn, el día del evento se estarán vendiendo las entradas en la parte afuera del salón de los eventos. Eventos de la City Marquilla. Sí, entonces se estarán en el hermoso mes del amor, me encanta. ¡Ay, qué bueno! Así es. Quiero que sepan que yo tengo aquí otro... Otro seguimiento. Bueno, tenemos varios diseñadores invitados. Entre ellos están Maciel Macea, Mayra Mesa y César Torrealta. César Torrealta. Sí, bueno, esperemos que traigan muchas cositas buenas que me imagino que las va a traer. Bueno, y también una cosa, Maciel Macea viene con un desfile que nos va a dejar a todos aportados. Algo que nunca se ha atrevido a hacer y es super hot. Él siempre se atreve y siempre nos deslumbra en todas las pasarelas, por supuesto. Bueno, y también tenemos otra cosita, yo como siempre con todo el... Bueno, este, es una que la Academia Belancasar está trabajando, recaudando fondos con este evento para los niños con cáncer. Excelente. Es una labor muy bonita que debería de poner en práctica otras academias. Eso es un poco de causa. Eso es un poco de causa. Eso es un poco de causa. Porque creo que mientras que podamos poner un granito de arena para ayudar a las personas que más necesitan este caso es de niños que tanto lo necesitan. Y más que vamos a producir el talento joven en nuestro país. Claro, y Venezuela siempre demostrando que Venezuela es grande y tiene grandes talentos. Un nuevo talento venezolano que Belancasar se encarga de exportar. Bueno, pero yo soy muy Twitter y me encantaría que me siguieran en mi cuenta de luna que a mis amigas más no me pueden seguir. Y recuerden, ese día estaremos cubriendo el evento. Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado a nuestros televidentes y les decimos un bye-bye. ¿Qué les decís? Bye. No se pueden perder el próximo programa porque nos tenemos invitados especiales y ese programa va a estar muy catente. ¡Los queremos! ¡Chao! ¡Chao! Visítanos www.belancasar.com